A plena luz del día llegaron los asaltantes a la casa surtidora La Nieta. Según muestra el video del establecimiento, los atracadores entran, encañonaron al propietario y empiezan a buscar el dinero. El jueves 20 entraron dos atracadores por esa puerta y cuando vine a darme cuenta ya estaba encañonado con un apitor. Ellos me decían que le diera el arma de fuego mía, pero yo les decía que no tenía arma de fuego. Andaba uno en el motor y ellos dos vinieron a pie y el motor lo vino a buscar en la ferretería que está allá, que yo le caí atrás a ellos y no pude hacer nada. A pesar de que el asalto fue breve y lograron llevarse 93 mil pesos. Entró uno por ahí y el otro me encañonó y dio la vuelta y después que me tiene la pitola en el cuello me la baja aquí y entonces ellos abren toda la gaveta y se llevan todo lo que hay, despojándome de 51 mil pesos de un lado más la venta de ese día que son 42. Aseguran no es el primer negocio que sufre los embates de la delincuencia. Del lunes al jueves de la semana pasada hubieron seis atracos aquí, desde la entrada de Ceuta hasta la entrada del Paso. Atracaron otras gente para allá que hasta tiro le dieron, eran como tres que ellos hubieran atracado. Aparte de lo que le quitaron motores, celulares en esta misma avenida, que está un poco peligrosa. Los atracadores fueron identificados como Miguel Ángel Compás López, alias Junior, y Christopher Medina Castillo, alias Braiser. A una semana del asalto, este jueves fueron apresados y se les conocerá medidas de coerción, pero por otro hecho. Ellos no están presos por lo que cometieron aquí, ellos están presos por una muerte que pasó en la Javilla, que ellos son culpables de esa muerte. Quiero exhortarle también al jefe de la policía, que tome cargo en el asunto, porque los delincuentes le están ganando terreno. Según los afectados, eran tres los sujetos. El que manejaba la motocicleta está prófugo. Esta familia, que tiene cuatro décadas dedicada al comercio, piden al jefe policial implementar medidas de seguridad en la zona. El comerciante asegura que a pesar de que no va a recuperar el dinero, espera que la justicia se imponga. Aris Beltré, Noticias S&N.